Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy nos vamos a embarcar en una que toca de alguna manera el capítulo anterior cuando hablábamos de los túneles y tiene que ver con cómo se iluminaban para poder ir a través de ellos. Pero de esta historia les voy a hablar después de invitarlos para que compartan estos contenidos, los comenten en sus círculos de amigos alrededor de una taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes deseen formar parte de mi fanpage de Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Recordarán ustedes que en el capítulo anterior estábamos hablando de aquellos túneles y decíamos que esos túneles pudieron ser refugio, pudieron ser simplemente una red de autopistas. Lo digo en sentido figurado esto de autopistas, pero en la práctica pues sí caminos por los que podían viajar de un lado a otro del planeta y que obviamente para eso necesitarían vehículos en los cuales transportarse. Pero ¿cómo podrían hacerlo en esa oscuridad tan densa de las profundidades de la tierra de las cavernas? Y tendrían que tener alguna manera de iluminarse. Y no podría ser, por ejemplo, con teas, con antorchas, porque si bien es cierto, para poder pasar tenían que tener oxígeno, no menos cierto es que el oxígeno no era lo suficiente como para mantener prendidas esas teas, esas antorchas. Entonces, ¿qué tipo de iluminación podrían tener? Pues se llega a una conclusión que es muy lógica. Algo como nuestra electricidad de hoy. Ellos tenían que conocerla. Y para corroborar esto que estoy diciendo, me tengo que remitir a muchos textos antiguos que hablan justamente de estancias, de sitios, de templos que estuvieron iluminados. E iluminados de manera peremne. Es decir, no era que apagaran y prendieran. No, estaban constantemente iluminados. Y eso solamente, por lo menos, a la luz de la tecnología moderna, solo se puede hacer con energía eléctrica. No hay otra forma de hacerlo. O baterías, no sé, que sean cargadas con energía nuclear o algo así por el estilo. Lo cierto es que existen muchos indicios y muchas noticias del uso de la energía eléctrica. Ahora, pensemos no más cuando hemos hablado de las pirámides, la construcción de las pirámides. Y si bien es cierto que la pirámide de Keops, por ejemplo, es una construcción maciza de piedra. Tiene algunas salas que, aun siendo pequeñas, para construirlas y para hacer los corredores ascendente y descendente, los que llamarían ductos de aire o ventiladores, que ya sabemos que eran simplemente unos túneles de observación a determinadas estrellas como Sirio o como el cinturón de Orión, como ya les conté en capítulos anteriores. De todas maneras, debieron permanecer mucho tiempo adentro para construirlas. Nada más piensen en las vigas que iban sobre la Cámara del Rey, que eran de 50, 60, 70 toneladas. ¿Cómo hacían para trabajar en oscuridad? ¿Con mechones, con antorchas? No, es imposible que lo pudieran hacer. Y de hecho, si así lo hubieran intentado o si hubiera sido cierto, de alguna manera tendrían que quedar vestigios de esas sustancias que necesariamente eran resinosas o el humo o la ceniza, cualquier vestigio de algún elemento que pudiera alimentar esas fuentes de iluminación, tendrían que haber quedado. No hay nada. Y si nos remitimos a algunos jeroglíficos que hemos visto en distintas estelas de jeroglíficos del Antiguo Egipto, podemos observar que existen como unas lámparas incandescentes, como las de tubo que nosotros conocemos, alargadas, y hay algunas de las que les sale en la parte posterior, sale como una especie de cable o de alambre que debería ir conectado a una fuente. Y están ahí. Se ha asumido, y algunos egiptólogos clásicos dicen que no son simplemente símbolos de poder o que significarían otras cosas. No. Evidentemente tienen forma de aparatos de iluminación. Es innegable. Ahí los estamos viendo en esas estelas. Y para refrendar un poco esto que estoy diciendo, me fui o me di a la tarea de buscar algunos ejemplos de estos, y me encontré varios. Hay uno que es muy sorprendente. En la vía Apia de Roma, creo que fue como en el siglo, a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, estaban haciendo unos trabajos y llegaron y encontraron una tumba. Y en esa tumba, entraron a la tumba y estaba iluminada. Y allí yacía una joven que, de acuerdo con las inscripciones que había, o lo que describía, o la placa que describía qué era lo que había allí, se hablaba que era una hija de Cicerón, que muerta a temprana edad, la enterraron en esa tumba y estuvo iluminada. ¿Cómo lo hicieron? Y durante milenios, ¿cómo pudo ser esto? Cuando abrieron, había iluminación. Ahora, ¿qué tanto era eléctrica o no? No sé. Pero sí era de una fuente de este tipo, de una energía de este tipo. Entonces, me di a la tarea de buscar y me encontré varias historias bien interesantes. Y voy a retomarlas del texto, de algunos textos que he recopilado. Y cuentan que, por ejemplo, las paredes y los techos de las tumbas egipcias. Ese es otro de los misterios. Fueron pintadas, y se supone que eran paredes de tumbas, por lo tanto, todo era oscuro. ¿Cómo podrían pintar y darles color si no hubieran tenido suficiente iluminación? Y entonces dice esta parte del texto, que tuvieron que ejecutarlas con iluminación. Pero la luz del día no penetró nunca en aquellas estancias. No se encuentran de ella rastros de antorchas o de lámparas de aceite. Y entonces aquí la pregunta que se tiene que plantear es, ¿fue luz eléctrica? Hay otros como, por ejemplo, el templo de Hadad o llamado de Júpiter en Baalbek. Que dice, dice la historia, dice la leyenda, que esta estatua de Júpiter estaba rodeada de unas piedras luminosas. Que nunca se apagaban, siempre lo estaban iluminando. Unas piedras luminosas. Cuando a uno le dicen este término de piedras, ¿hasta qué punto podría llegar a pensar, naturalmente con la mentalidad de quienes escribieron en aquella época, que algo que sea un bulbo, o sea algo redondo, algo que tenga una cierta redondez, y que pueda ser blanco como conocemos nosotros las bombillas, se puedan asociar con piedras? Piedras luminosas. Y que, aparte de eso, nunca se apagaban. Siempre estuvieron encendidas. Y Plutarco, sigo tomando parte de este texto. Plutarco escribió en el siglo I de nuestra era, que en el templo de Júpiter Amón existía una lámpara perpetua y que los sacerdotes le aseguraron que ardía continuamente desde hacía muchos años y que ni el viento ni el agua podía apagar esa fuente luminosa. En el 1401 a.C. se hablaba de Evandro, que fue el que hizo el monumento funerario o la piedra funeraria de Palas, que era su hijo, y decía que sobre la cabeza del difunto había una lámpara de luz perpetua. Sobre la cabeza, ¿de dónde podrían sacar esta luz? Y por lo demás, hablamos de fuentes de luz que son candentes. Te arrimas a un sirio, a una vela, te quema. Hay llama. Están sin llama. Y probablemente podían calentarse, pero no emitían llamas. Y por lo tanto, evidentemente no eran tan peligrosas como las llamas de una antorcha o de una tea. Y cuentan además que el padre Regis Evarith Hook dice que se encontró después de haber examinado en el Tíbet una lámpara inextinguible. Allá en el Tíbet se encontró una. En América descubrió que existían también estas fuentes de luz. Y es una crónica que él tomó de alguien que había escrito antes y que describía que en 1601, en el gran Moxo, en Mato Grosso, el cronista se llamaba Barco Centenera. Y él decía específicamente sobre una misteriosa isla que estaba dentro de ese mato grosso y era como una especie de isla rodeada de una fuente de agua. Y decía que su belleza se superaba la razón humana. La casa del Señor, se remitía al rey de este sitio, estaba construida con piedras blancas hasta el techo. A la entrada tenía dos altísimas torres separadas por una escalinata. A la derecha, dos jaguares vivos estaban atados a una columna con argollas de oro. En la cima de dicha columna, a una altura de 7 metros 75 centímetros, había una gran luna que iluminaba todo el lago. Ah, era estar en la mitad de un lago. Todo el lago con fulgor, ahuyentando la oscuridad y las sombras de día y de noche. Entonces, lo que podemos percibir es que no es algo que fuera exclusivo de una determinada región del planeta o de una determinada sociedad, sino que al parecer era algo que ya conocían muchas otras sociedades. Hay un coronel que decían que estaba loco, un coronel Fawcett, que fue un gran explorador. De hecho, y esa es una historia que alguna vez la voy a contar, él fue quien encontró, en el corazón del Amazonas, encontró una tribu de indios ojizarcos, indios de ojos claros y de cabellos rubios. Lo que no tiene sentido dentro del Amazonas, si conocemos el biotipo de los aborígenes del Amazonas, no tendría por qué haber allí una tribu de indios ojizarcos. Pues resulta que este señor habla de los indígenas del Mato Grosso que utilizaban unas luces misteriosas, unas luces frías misteriosas. Era una ciudad perdida que probablemente, lo dije antes de mirar el texto aquí, probablemente se refería a esa tribu de indios ojizarcos. Y decía, estas gentes tienen una especie de iluminación que nos parece extraña y que probablemente forma parte de una civilización desaparecida. Y habitualmente hablan de una luz blanca, de luces blancas. Algunos pueden tener destellos amarillentos, pero regularmente son blancas. Y dicen los que han estudiado este fenómeno que los madams indios blancos de la América septentrional recuerdan que sus antepasados vivían en unas aldeas completamente iluminadas con luz blanca, que no se apagaba nunca esa luz blanca. Y entonces algunos investigadores apuntan la teoría así. Si de acuerdo con las tendencias que existen, se dice que los atlantes, cuando se hundió su isla, su ciudad concéntrica, fueron en distintas direcciones, como lo hemos contado en programas anteriores o en episodios anteriores, pudieron llegar aquí y trajeron ese conocimiento. Y que tal vez lo reprodujeron. Y entonces vivían en aldeas iluminadas permanentemente con luz fría blanca. Necesariamente se está hablando de electricidad, estamos hablando de bombillas en el sentido tradicional de esa palabra. Y eso ocurre ahí en el Mato Grosso, ocurre en Brasil, ha ocurrido, como lo veníamos hablando, en muchas otras partes del planeta. Pero como para que no queden dudas, en Nueva Guinea, en el monte Wilgemina, que dicen los exploradores, estaba poblado por unas amazonas, que ellas vivían en un poblado en el que, de acuerdo con esto, unas grandes piedras redondas con un diámetro de tres metros y medio, puestas sobre columnas, que irradiaban una luz semejante a la del neón, pululaban en toda esa población. Estaba permanentemente iluminada. Pero tengo también referencias de otro tipo de iluminación, no recuerdo, en una aldea por allá de Afganistán, en la que Javea, Javea, allí, también, tienen, o tenían, estamos hablando de, de antes de la invención de la electricidad convencional para nosotros, o sea, del siglo XIX, recordemos, finales del siglo XIX, y mucho antes tenían, esta iluminación, todos estos pueblos, y en Javea, era diferente porque tenían un sistema de iluminación, pero para los interiores, y como ellos todavía, y lo vemos ahora con este conflicto que se desarrolla en Afganistán, buena parte de la población todavía vive en cavernas, cavernas adaptadas como, como casas de habitación con todas las comodidades, pero cavernas al final de cuentas, y que en esos espacios siempre había una iluminación específica para toda la casa y que era para las 24 horas, pero con la diferencia de que si esa luz o esos rayos emanados de ahí entraban en contacto con el aire, inmediatamente se apagaba todo, ¿qué tipo de iluminación? No podría decirlo, y afirman todos ellos que estos pueblos que se han aprovechado de esto necesariamente, eso que de lo que disfrutan lo tuvieron que haber retomado de civilizaciones anteriores, de pueblos anteriores que les trajeron esa tecnología, entonces vuelvo a mi cuento del principio, si estábamos hablando de aquellos túneles que surcan todo el planeta Tierra y que forman parte de una telaraña muy intrincada, casi que laberíntica, por donde, imagínense ustedes bajo tierra para decir que llegué a un cruce, no encontraríamos los avisos que tenemos en todas las autopistas a la izquierda para tal parte, a la derecha para tal otra, hacia el frente para tal otra, imagínense ustedes en el medio de esa oscuridad, ¿cómo podrían ellos orientarse para saber si no era porque tenían una muy buena iluminación y también instrumentos que les ayudaran a orientarse? No podría ser de otra manera, eso en los túneles, pero para reforzar eso, para decir eso, teníamos que remitirnos a todos estos indicios de los que he hablado y por lo tanto eso nos lleva a pensar que hace miles de años este fenómeno de la electricidad simplemente fue redescubierta por nosotros, redescubierta, ya existía hace miles de años y era de uso común, probablemente si viniera una catástrofe desapareciéramos como al parecer se ha dado cíclicamente, desaparecen unas civilizaciones y por ende aquellos pueblos primitivos que quedan que logran salvarse tienen que empezar otra vez a hacer el recorrido de la tecnología, tienen que volver a redescubrir la agricultura, herramientas para la agricultura y está demostrado pues porque si existen vestigios de hace miles y miles de años de herramientas tecnológicas muy avanzadas y luego los pueblos que vienen se ve que están en el pleno neolítico lo dicen pero bueno entonces apenas la civilización comenzó ahora como supuestamente o como regularmente aceptamos que hace de 10.000 años para acá como les contaba la otra vez y después de la escritura con mayor razón entonces antes que hubo ¿quiénes estuvieron ahí? tuvieron que ser pueblos muy avanzados y tal vez estos que comienza su su andadura a través de la tecnología pueden tener elementos de civilizaciones anteriores esa sería una explicación por ejemplo para decir que construyeron las pirámides de los mismos egipcios de aquella época es muy probable que hubieran tenido elementos de juicio conocimientos previos de civilizaciones de las que heredaron ese conocimiento y algunas cosas podían hacerlas no porque ellos la hubieran inventado sino porque ya se las traían ya las tenían ahí y tal vez podrían utilizarlas sin poderse explicar cómo funcionaban y por qué funcionaban entonces tendríamos que aceptar a ciencia cierta que hace miles y miles de años hubo otras tantas civilizaciones como la nuestra que probablemente dentro de miles de años cuando desaparezcamos nosotros como civilización alguien por allá en un estadio evolutivo alto ya pues que hayan alcanzado otra vez más o menos el ritmo de nuestra tecnología o por lo menos cercano a nuestra tecnología pero ellos cómo pudieron hacer eso que es imposible que ellos lo hubieran hecho si no conocían esto si no conocían aquello estoy hablando que después de un hecatombe después de que desaparece una civilización viene un periodo de estancamiento y de oscurantismo que esos pueblos primitivos tal vez apuntalados en esos pequeños conocimientos que heredaron pueden empezar a reconstruir pero vistos desde la distancia en la historia futura hacia atrás y dicen y estos que apenas conocían la rueda ¿por qué lograron hacer esto? ahora para entender que utilizaban la electricidad tendríamos que remitirnos a elementos tales como la pila de Bagdad o las pilas de Bagdad que son recipientes que son ni más ni menos una bobina inclusive hay descripciones de cómo hacer electricidad y resulta que por aquí voy a ver si le encuentro esto esto lo describía lo describía en un antiguo manuscrito de la India y lo describe el Agasta Samhita y dice en un plato de cobre bien pulido debe colocar un recipiente de barro ese debe ser cubierto oíguese bien están hablando de elementos tecnológicos sulfato de cobre y luego serrín de madera húmedo se pone después sobre el serrín un plato de zinc amalgamado con mercurio a fin de prevenir la polarización el contacto produce una energía líquida conocida con el doble nombre de Mitra Varuna el agua es separada por esta corriente en Pranavayú y Udanavayú y se afirma que la unión de un centenar de estos recipientes produce un efecto muy fuerte de iluminación estamos hablando de la pila de una forma de producir electricidad y la pila de valdad es eso que entre otras cosas la han reproducido tal cual la describen tal cual se ve y produce energía hoy energía eléctrica entonces es creíble que pudieran tener esta tecnología hace miles y miles de años y que esa tecnología pudo servir para iluminar esos caminos que se encuentran en las entrañas de la tierra quería contarles esta historia un poquito como complemento de aquella porque es de la única manera que se pueden ir entendiendo determinadas manifestaciones fenómenos o hechos que vistos desde cualquier perspectiva parecen increíbles y por eso muchas veces nos asombramos de que haya una bujía de hace miles de años en Bagdad o que una huella esté impresa en un pedazo de ámbar aplastando un trilobite como lo contamos alguna vez en otro de los episodios anteriores pero sobre todo esto tenemos que seguir esculcando para tratar de encontrar de dónde venimos porque si sabemos eso es probable que aprendamos a saber para dónde vamos llegamos al final espero que les haya gustado esta historia si es así denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre les parece lógica o ilógica esta historia ustedes deciden chao